Al PLD, 43 millones mensuales para mantener no ideas, no democracia, sino mantener carajo, lambone, tirapeo, que de la única forma que se mantiene en ese grupo no es porque aman el grupo, sino sencillamente porque reciben, del dinero del pueblo reciben eso. Lo que yo creo que la lucha fuerte debe ser, la lucha para que los partidos políticos, si es que aman al pueblo y aman la democracia, a los partidos políticos debería quitársele y no dar un centavo, eso sin vergüenza, que aquel que quiera formar partido lo haga en base a ideas, a conceptos. Yo sé que hay muchos de ellos que me están haciendo así, mierda, pendejo, a mí me están haciendo ahora por televisión. Me están haciendo, oye ese loco, oye el loco viejo, ¿por qué? Porque aquí no hay un seguidor por un problema de principio, de idea, de sacrificio, sino sencillamente un comercio más, un ron mal hecho. El ron ese que venden, falsificado, esos son los partidos políticos, falsificado, pagarles para que construyan ladrones, para que construyan vagos. La lucha de las carpas de las muchachas no debería solo ser por el aborto. El aborto es una vaina simple, una lucha que no es la lucha real de este país. El aborto debería ser algo de los médicos, que opine el médico, para afuera que va, lo que creen que va a ser un hombre. Porque en el momento en que se hace el aborto, todavía no está definido ni siquiera qué diablo es. Los hombres se definen dos horas después que se mueren, pero realmente decir que ese es un ser, no, ese es un parte de una estructura. Pero nada, quieren desviar la lucha y las luchas se desvían con pendejada, con pendejada que hace que la gente crea que esa es la lucha. Esa no es la lucha. La lucha es esto, quitarle a su sinvergüenza para crear vagos los 1.200 millones de los impuestos del pueblo. Porque si fueran millones trabajados por los partidos, yo no lo veo mal, pero millones de la gente del pueblo para que esos carajos terminen formando partidos que no sirven para nada. No, 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 eso no, así no. La gente le paga un día 500 y 600 pesos a una gente, es para que si te va a deshiervar, tú encuentres eso deshiervado. Pero en los partidos políticos, tú gastas 1.200 y cuando viene, lo que encuentres es más basura y más hierba. O sea, que la lucha debería ser esa, esa debería ser la lucha real. Bueno, parece que la huelga del 28, escucho por ahí porque ellos no se encargan. Los dirigentes de la huelga del 28 son la misma mierda que todas las veces hacen la huelga. Dirigir una huelga para que sean ellos los que lo llamen, sean ellos los que negocien. Y la huelga es necesaria. Una huelga de reflexión, que yo le llamo huelga de reflexión, para que Luis Abinader, a ver si entiende que el turismo y entregar el país a los ricos no es ser un buen presidente. Es hacer cosas para el pueblo. Pero la huelga, en los últimos años, forma un grupo de cabezas y cuando se va a discutir, llaman a la cabeza y la cabeza se pone su sombrero. No importa lo que cueste el sombrero. Esa es, pero supuestamente hasta ahora, hay huelga el 24. El 28, el 28. Miren, ahí hay un tipo llamado Tunti Rutinel Domínguez. Esos son de los monstruos que estudiaron en Vietnam. Ese carajo, el Tunti Rutinel, que siempre se menciona como un gran revolucionario, como una vaina. Un tipo que estudió en Vietnam táctica de guerrilla. Por eso que este país está lleno de estúpidos que tienen buen nombre, nombres famosos. Ahora el Tigre le está proponiendo que la capital sea dividida otra vez. Se le llame la provincia Ramón Matías Mella, propone este carajo que ha vendido el nombre, Tunti Rutinel, gran revolucionario, un maldito loco, que es lo que ha tenido este país dirigiendo y llamándose revolucionario. Pero hoy es viernes, mi cuerpo lo sabe, celebro 40 años en el Centro Médico Doctor Ovalle y la revolución cumple mañana. 56 años y cabe preguntarse al final, dame el resultado de la revolución de abril. Dime qué cosa cambió en cuanto a la conceptualización de la patria y en cuanto a la conceptualización de lo que es la democracia. Que me den resultados, ahora, lleno de episodios, de gente en el suelo, gente rodando, gente tirando tiros, gente de cabeza, haciendo maroma. Esa vaina está llena la revolución de abril. Pero los resultados, a los seis meses, va la guerra en el poder. Un asesino. Y todavía, a ver si el mesero, que es el camarógrafo, me llena la copa, lléname la copa, golpeame con el alcohol, si es que esa no está falsificada. Porque en este país está falsificado todo. Hasta los obispos y los sacerdotes están falsificados. Tú no sabes quién es quién. Ay Dios, todo está falsificado. Ya sí, sí, verdad. Señores, el tiempo que queda, tengo que dedicárselo a esa epopeya. A esa revolución que tuvo más de imaginaria, de heroica, de cosas agregadas que de resultados. Hoy, grandes reaccionarios tuvieron a la revolución de abril. Y todavía se discute que si fue Monte Arache que soltó lo que mataron las hermanas Mirabal. Y todavía se dice que el 14 de junio decidió no fusilar a los que estaban presos. Para no confundir las ideas revolucionarias de abril. Esa era la posición que asumió el 14 de junio, no fusilarlo. Sino cambiar de celda para hacer un juicio en un maldito estado que ellos habían combatido. Pero cuando fueron ya los que mataron a las hermanas Mirabal. Ya estaban en Miami bañándose en la playa. Esas son de las cosas que hay que decirle a la juventud. No más revolución falsa para que aquí se pueda realmente hacer algo. Me mandó Sirio un trabajo de Peña Gómez. Un trabajo que al escucharlo a mí me dio tanta ternura. Que hay momentos en que a ti te da ganas de llorar. Pero también a Peña Gómez. Que fue el líder más auténtico que ha tenido la historia. Después de... Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte.